Dale morena no pare, que la luna hasta que sale, baila y disfruta de la vida Una más, la noche ya se calienta, sube que estamos en fiesta, una viva adrenalina Báilame, que el ritmo no pare, dale déjalo que siga, suéltate, la fiesta no acaba, ven y disfruta mi niña, ven y báilame Bailando en lo oscuro, tú y yo, danzando a Kuduro, venga ahí, encima del muro, baila, baila, baila Bailando en lo oscuro, tú y yo, danzando a Kuduro, dale suave y vamos seguro, mamá J Santos Quiero, quiero hacerte ya bailar, sin parar, sin parar Hoy yo quiero, quiero volverme a enamorar, sin pensar, ven y danzar Ay morena, ven a mi lado, sabes que estoy enamorado, quiero ser más que tu amado Ay morena, ven a mi lado, sabes que estoy enamorado, quiero ser más que tu amado Baila conmigo morena, bajo esa gran luna llena, quiero contigo bailar, bailar, bailar Tu niña me vuelves loco, cada vez que yo te toco, la fiesta no va a parar Báilame, que el ritmo no pare, dale, déjalo que siga, suéltate La fiesta no acaba, ven y disfruta mi niña, ven y báilame Bailando en lo oscuro, tú y yo, danzando a Kuduro, el gallito encima del muro, baila, baila Bailando en lo oscuro, tú y yo, danzando a Kuduro, dale suave y vamos seguro, mamá Que me puse patita bien claro, como tu me bailes con ese descaro, dime mami chula que es lo que yo hago Si con ese puñito que me disparo, yo quiero bailar contigo, ya no se que me hizo cumplido Quiero darte un beso prohibido, que encojado estaba perdido La noche esta pa' gozar, besarte y sentirte así, conmigo te va a llevar, a un mundo por vescurir Bonita te va a raptar, de Roma hasta Medellín Contigo yo quiero estar, bailando de acá hasta el fin Baila conmigo morena, bajo esa gran luna llena, quiero contigo bailar Bailar, bailar Muy niña me vuelves loco, cada vez que yo te toco, la fiesta no va a parar Que suba, 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 let's go Báilame, que el ritmo no pare, dale, déjalo que siga Suéltale, no fuimos La fiesta no acaba, ven y disfruta mi niña Ay, ven y báilame Bailando en lo oscuro, tu y yo danzando puduro Pega y te encima del muro Bailando en lo oscuro, tu y yo danzando puduro Dale suave y vamos seguro Pega y escucha Y escucha Y escucha Gracias por ver el video.